Hoy Espíritu Santo de Dios Como la lluvia que cae y moja la tierra Renovando todo, ven y desciende aquí Espíritu Santo de Dios Con tu soplo de gloria, daré vida a mi vida Quiero florecer en ti Espíritu de Dios Revuelvo a mi existir Sana todas mis heridas Quiero renacer en ti Espíritu de Dios Renueva mi existir Sana todas mis heridas Quiero renacer en ti O-oh, 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 o-oh O-oh, o-oh, o-oh O-oh, o-oh oh Como la lluvia que cae y moja la tierra, renovando todo, ven y desciende aquí, Espíritu Santo de Dios, con tu soplo de gloria, dale vida a mi vida, quiero florecer en ti. Espíritu de Dios, renueva mi existir, sana todas mis heridas, quiero renacer en ti. Espíritu de Dios, renueva mi existir, sana todas mis heridas, quiero renacer en ti. Renueva mi vida, renueva mi alma, renueva mis fuerzas en ti. Renueva mi vida, renueva mi alma, renueva mis fuerzas en ti. Renueva mi vida, renueva mi alma, renueva mis fuerzas en ti. Renueva mi existir. Como la lluvia que cae y moja la tierra, renovando todo, ven y desciende aquí. Desciende allí Espíritu Santo Desciende donde hay una mujer necesitada de ti Desciende donde hay un hombre desesperado Desciende Espíritu Santo Desciende ahora Espíritu de Dios Llénalo todo, llénalo todo Espíritu Santo Trae la lluvia temprana y tardía Cae sobre la tierra seca Hoy yo declaro en el nombre de Jesús Que donde quiera que tú estás El Espíritu Santo visita tu vida Visita tu casa, visita tu matrimonio Renueva todo Quizás te quedaste sin fuerzas Quizás te quedaste sin fuerzas Y dijiste ya no puedo más Ya no puedo más pero hoy Dios te dice Yo he enviado mi Espíritu sobre ti para levantarte Enviado mi Espíritu sobre ti para renovarte Así como las águilas Quiero darte las fuerzas del búfalo Hoy quiero que te levantes Levántate donde quiera que te encuentres Y dile Espíritu Santo de Dios Renuévalo todo, renuévalo todo, renuévalo todo Espíritu de Dios, renueva mi existir Sana todas mis heridas Quiero renacer en ti Espíritu de Dios, renueva mi existir Sana todas mis heridas Quiero renacer en ti Quiero renacer en ti Quiero renacer en tu presencia Espíritu Santo Dile ahí donde estás Quiero renacer en ti Quiero ser una nueva persona Quiero ser diferente en ti Espíritu Santo Sabes antes de Jesús partir dijo Yo rogaré al Padre Para que envíe sobre vosotros Al Espíritu Santo Y todos aquellos que quieran Y todos aquellos que lo anhelan Recibirán una visitación Recibirán su presencia Sabes solo tienes que anhelar Solo tienes que desearlo Solo tienes que decirle Renuévame todo Sé que tú tienes las fuerzas Que yo necesito Sé que tú tienes la respuesta A mis miles de preguntas Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Visita a esa mujer Visita a ese hombre necesitado de ti Te pido que vengas Te pido que vengas Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena, llena todo vacío Espíritu de Dios Renuévalo todo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Renuévalo todo Renuévalo todo Renuévalo todo Renuévalo todo Sana todas Todas mis heridas Quiero renacer en ti Espíritu de Dios Renuévalo todo Renuévalo todo Renuévalo todo Renuévalo todo Renuévalo todo Renuévalo todo